En este infierno me estoy quemando Pero muy bien Nadie pregunta, nadie responde, sigo caminando igual Un viento loco sigue silbando y no me deja de pujar ¿Por qué no está bien? Pero muy bien Un viento loco no me dejes nunca Nunca dejes de soplar mi alma Un viento loco Sé que mañana ya no habrá nada que me tire para atrás No tengo miedos, vivo seguro, estoy donde quiero estar Oh, quiero estar bien Pero muy bien No tengo miedos, vivo seguro, estoy donde quiero estar Un viento loco no me dejes nunca Nunca dejes de soplar mi alma Un viento loco No tengo miedos, vivo seguro, estoy donde quiero estar Gracias.